Le llamaban el emperador y lo consideraban una mezcla de Ronaldo e Ibrahimovic. Sin embargo, Adriano tiró su carrera por la borda cuando estaba en el punto más alto. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué dejó de ser el mejor delantero del mundo de golpe y porrazo? ¿Y cómo pudo acabar como delincuente? Llegó el momento de dar respuesta a estas preguntas. Bienvenido a Historias de Venom. No es común ver jugadores que literalmente arrasan sobre el terreno de juego. Futbolistas que poseen una potencia física combinada con una técnica exquisita que les permite decidir los partidos a su antojo y sin acusar la presión de ser el gran referente de su equipo. Cuando esto ocurre, solo te queda disfrutar de ellos y pensar que ese efecto que provocan dure cuanto más tiempo mejor. No obstante, en varias de esas ocasiones, esos futbolistas se terminan apagando por diversos motivos. En el caso de Adriano, quien cumplió a la perfección todo esto que te comento, tocó fondo debido a problemas que jamás te imaginas que pueden terminar salpicando duramente la vida de un deportista de élite. ¿Por qué? Ahora lo entenderás. Adriano Leite Ribeiro nació un 17 de febrero de 1982 en Río de Janeiro. Nada más nacer, se vio que su vida no sería sencilla, puesto que tuvo que criarse en una de las favelas más peligrosas de la ciudad brasileña. Aún así, consiguió disfrutar de una infancia más o menos tranquila y feliz, al mismo tiempo que encontró su gran pasión, el fútbol. El pequeño Adriano se enamoró locamente de este juego y no se separaba de la pelota. Su familia, que veía claramente cuál era el sueño de su hijo, decidió apoyarle con todo y hacer un enorme esfuerzo económico para inscribirle en la escuela de fútbol de su barrio. Pronto, empezaría a despuntar y a demostrar que era un jugador diferente al resto, lo que también llamó la atención del Flamengo, club por el que ficharía en el año 1997. A su llegada a uno de los clubes más potentes del panorama brasileño, Adriano siguió esforzándose por demostrar que podía alcanzar su sueño de ser futbolista profesional. Uno de los entrenadores que tenía mientras jugaba en las categorías inferiores del club, fue el culpable de que diese el paso definitivo en su carrera. Y es que al principio, Adriano jugaba de lateral izquierdo, debido a su enorme velocidad y potencia. Sin embargo, también guardaba una gran fuerza y corpulencia, más una cantidad y un don para el gol fuera de lo normal. Por tanto, este técnico optó por cambiarle de posición y colocarle en la punta de ataque. Ya como delantero centro, Adriano brilló más que nunca y desató todo su potencial, hasta el punto de que la federación brasileña le llevó al Mundial Sub-17, torneo en el que se convertiría a una pieza clave para acabar ganando el título. Poco tiempo después, ya en el año 2000, y tras ver que la categoría juvenil se le quedaba pequeña, el jugador de Rio de Janeiro debutaría con el primer equipo del Flamengo y con la selección brasileña absoluta. No había dudas de que Adriano se estaba posicionando como la gran perla del fútbol carioca. Y ya sabes lo que ocurre en estos casos, ¿verdad? Pues sí, lo que estás pensando, era más que probable que diese el salto a Europa, cosa que ocurrió gracias al Inter de Milán, quien firmó al jugador por más de 13 millones de euros. Un like a este vídeo y una suscripción a este canal. Ahora en serio, el cuadro enero azzurro confió plenamente en el potencial de Adriano y no dudó en hacer un importante desembolso por él. Pero bien es cierto que en su primera instancia en Italia, la pasó cedido en la Fiorentina. Aunque eso sí, antes de pasar por ese equipo, tuvo una muy buena carta de presentación vestida de interista en el trofeo Santiago Bernabéu. Adriano entró en los últimos compases del juego y revolucionó el partido al anotar un espectacular libre directo que él mismo había provocado. Todo eso con tan solo 19 años. Personalidad y carácter ya se veía que no le faltaban. Seguro que muchos aficionados del Real Madrid todavía se acuerdan de él. En la Fiore, como te decía, cuajó una gran actuación, lo que le llevó al Inter a llegar a un acuerdo con el Parma para realizar un traspaso del 50% de los derechos del jugador, a cambio de 14,5 millones de euros más Matías Almeida. En su primer curso con los colores del Parma, marcó 17 goles en 31 partidos. Y a la siguiente temporada, cuando llevaba 10 goles en 13 partidos, el Inter de Milal desembolsó 23 millones de euros para recuperarle. Ese fue el punto de inflexión definitivo. En el Inter, desde 2004 hasta 2006, Adriano se convirtió en uno de los mejores futbolistas del planeta. A base de goles y jugadas espectaculares, contribuyó a que su equipo ganase varios titulos a nivel nacional. Además, fue la gran estrella de la selección de Brasil en la conquista de la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005. Todas estas gestas le sirvieron para ganarse el apodo del Emperador de forma totalmente merecida. Sobre él, se decía que tenía el olfato goleador de Ronaldo Nazario, la fuerza de Ibrahimovic y la potencia de Roberto Carlos. Casi nada. Sin embargo, cuando Adriano atravesaba su mejor momento profesional, su vida y su carrera se desvanecieron a causa de una fuerte depresión, cuyo origen estaba en un traumático hecho ocurrido en agosto de 2004. Ese día, Adriano perdió a una de las piezas más importantes para él, su padre, quien fallecía de forma repentina a los 44 años de edad. El paro para el futbolista fue tremendo y le sumergió en una profunda crisis de la cual conseguía evadirse gracias al alcohol y los excesos. Él intentó seguir jugando al fútbol y, como te he comentado antes, tuvo grandes temporadas, pero su pasión había ido disminuyendo hasta que se apagó por completo. Su madre, años más tarde, reconoció en una entrevista a la Gasseta de los Port que Adriano llegó incluso a pensar en suicidarse. Un día, estando todavía en Italia, me llamó y me dijo que quería dejar el fútbol. Me confesó que pensaba en el suicidio y yo le dije que actuara con el corazón porque nada importa más que la felicidad y si para obtenerla debía renunciar al fútbol, no había ningún problema por mi parte. Lo cierto es que tras el Mundial de 2006, donde ya se empezaba a intuir su mal estilo de vida y donde también dejó una mala impresión con su selección en su primera gran cita, su rendimiento cayó en picado. Incluso el Inter llegó a dejarle fuera de la Champions y en 2007 le cedió al Sao Paulo. En su vuelta a Brasil, Adriano confesó llegar totalmente borracho a los entrenamientos. Tras la cesión regresó de nuevo al Inter de Milán, pero José Mourinho, que por aquel entonces entrenaba a la escuadra italiana, optó por no contar con él y Adriano, que ya parecía más un exfutbolista que un futbolista, decidió abandonar el club. Una vez puesto el punto y final a su trayectoria en Italia y sumergido en numerosos problemas, el brasileño se retiró por unos meses del fútbol, aunque en mayo de 2009 anunciaría su fichaje por el Flamengo, donde resurgió anotando 34 goles en 48 partidos. Acto seguido, la Roma llamó a su puerta y el emperador volvió a hacer las maletas para probar fortuna una vez más en el calcho. Sin embargo, esta nueva aventura resultó ser un desastre y duró muy poco. Adriano pasó sin pena ni gloria por el conjunto romano y firmó nuevamente por un equipo de su país, el Corinthians. Lejos de reconducir la situación, el delantero cayó en las drogas, rescindió su contrato y estuvo dos años sin jugar. Luego se unió a las filas del paranaense para acabar colgando las botas en el Miami United con 34 años e inmerso en multitud de escándalos. Al poco tiempo de retirarse, su nombre volvió a ser noticia en todos los diarios deportivos del planeta, puesto que se habían visto fotos suyas viviendo en una de las favelas más peligrosas de Brasil. Era evidente que Adriano había dejado el fútbol, pero no había huido de las malas amistades, ni del alcohol, ni de las drogas. Estas últimas han jugado un papel muy importante en su vida, pero para mal. Tanto es así, que más allá de su consumo, en 2014, cuando aún era futbolista en activo, fue acusado por un fiscal de Río de Janeiro de tener conexiones con bandas de narcotraficantes. Por último, la gran polémica con la que estuvo vinculado fue en el año 2020, cuando se corrió el rumor de que le habían asesinado. El mismo tuvo que salir en sus redes sociales a desmentirlo todo. Y meses más tarde, enviaba una carta conmovedora al medio de Players Tribune, que decía lo siguiente. Decían que había vuelto a las favelas y que estaba drogado y todo tipo de historias locas. Publicaban fotos mías y decían que estaba rodeado de todos estos gángsters y que mi historia era una tragedia. Pero tengo que reírme, porque no saben lo que hacen cuando hablan así. Adriano no desapareció en las favelas, simplemente se fue a casa. Soy uno de los futbolistas más incomprendidos del planeta. En fin, todos los que le vimos jugar nos hemos preguntado alguna vez qué hubiera sido de él si hubiera luchado por seguir siendo futbolista. Esta misma cuestión nos la hemos hecho con Ronaldinho, otro brasileño que fue una enorme estrella del Barça y que terminó tirando su carrera por la borda, hasta el punto de incluso acabar en prisión. Si quieres saber cómo fue exactamente ese momento de su vida, te aconsejo que veas el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora es tu turno. ¿Qué piensas de Adriano? ¿Crees que tenía dotes para ser uno de los mejores delanteros del mundo? Telo en comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Gracias!